Hola a toda la gente de Fútbol Gol TV. Bienvenidos a estas noticias, noticias informativas de la Liga MX y de los jugadores, de los fichajes, porque todavía está abierto el mercado de fichajes y puede pasar cualquier cosa. Precisamente una noticia muy interesante y que puede confirmarse en estos días es precisamente la incorporación que se puede dar del artillero, el colombiano Falcao García al conjunto de Cruz Azul. Y es que Radamel Falcao quiere probarse en la Liga MX, pero el Rayo Vallecano no lo quiere soltar. Esa es la noticia que nos llega precisamente. La máquina quiere al Tigre y él quiere venir a México. Intentarán hasta lo último para que el traspaso se haga realidad. Y es que diferentes medios el día de hoy y ayer, desde ayer, están nombrando esta incorporación en la ventana de transferencias de enero del conjunto de Cruz Azul, que podría ser la de Radamel Falcao, el artillero colombiano que, si bien ya es un jugador con una alta edad, la verdad es que puede dar un rendimiento tremendo, ya sea como titular o como un revulsivo de oro para el conjunto de Cruz Azul. El Cruz Azul incide en contratar a Falcao, en el que sin duda alguna sería el fichaje bomba de este clausura 2023. Medios españoles aseguraron a récord que el histórico delantero colombiano sí quiere ir a probarse a la Liga MX, pero hay varios problemas. La directiva del Rayo Vallecano, encabezada por el presidente Martín Presa, no lo quiere dejar ir en este mercado. Esto molestó al jugador, a sus familiares y al representante, quienes insistirán hasta el final para salir de la institución. Si no lo dejan, el Tigre tendrá que cumplir con su contrato, jugará seis meses más en Vallecas y en el verano podría llegar gratis a la máquina. El conjunto celeste está haciendo un gran esfuerzo para ficharlo de una vez, le mejoraría notablemente el contrato que tiene actualmente. Radamel Falcao quiere salir del Rayo Vallecano porque ya no está teniendo el mismo protagonismo que hace una o dos temporadas. Antes de las recientes incorporaciones de Raúl de Tomás y Sergio Camello. Cruz Azul quiere contratar a un 9 de talla internacional y lo intentará hasta el último día de los registros, que es el 31 de enero. Para ello, el conjunto celeste tiene que liberar una de las 10 plazas de extranjeros que tendría que negociar con uno de sus jugadores o llegar a un acuerdo para reincindirle el contrato en tal caso, aunque es poco probable que elijan esta última opción. El sacrificado probablemente sería el chileno Iván Morales, quien ha tenido muy poca actividad bajo las órdenes de Raúl Gutiérrez, quien no entra para sus planes, aunque por diversas circunstancias lo tuvo que alinear en los últimos partidos. Cruz Azul también buscó a Luis Suárez y Ener Valencia, pero no estuvieron interesados. El uruguayo prefirió irse a Gremio de Brasil y el ecuatoriano seguir en el Fenerbahce de García. Una noticia de verdad muy interesante para la Liga Mexicana y también para el fútbol colombiano, porque es la leyenda histórica y la leyenda viva de un goleador colombiano. Me parece un fichaje muy interesante, un fichaje top de calidad y parece que es lo que está buscando la máquina en esta temporada, pero quisiera escucharlos, leerlos en los comentarios. ¿A ustedes qué les parecería este fichaje de Falcao García si se llega a dar? ¿Y si creen que les servirá la máquina para ser más competitivo en esta Liga MX en el año 2023?